¡Cáceres! Tristes, sobre todo cuando ves que peleas y no llegas. Para meter 60 puntos nos cuesta la vida y así todo. A falta de dos minutos estábamos a tres con posibilidades de estar en el partido. Eso nos hacen 69 y perdemos de un fin. Eso da una idea de que ahora tenemos un déficit de puntos grandes. Pero lo que no consiento es que se ponga en tela de juicio nunca las ganas y lo que han puesto el equipo. Porque Víctor no ha podido entrenar en un solo día, ha salido a jugar. Dimitri se lesiona en la rueda de calentamiento. Y Guillermo y Luis han estado lesionados prácticamente dentro del último cuarto con contracturas en los gemelos. Y así todos hemos tenido nuestras acciones. Bueno, nos falta mucho que trabajar, mucha gente por aportar. Demasiada desconfianza en gente. Hay que apoyarles porque son los nuestros, son los que tenemos y no vamos a tener otros más. Y bueno, pues hemos peleado, pero no ha sido suficiente. Nos decía Raco antes que el equipo necesita ya que se incorpore la gente que… Claro. Es que al final fuimos a Castellón con ocho y Alex Jordá, que es el equipo del EVA. Y hoy porque nos ha ayudado un poquito, nos ha obtenido que ayudar el Víctor, pero… Ahora no sé cuándo vamos a estar mañana, pero claro, cuando tienes a muy pocos jugadores y les cargas mucho de trabajo, pues pasa lo que pasa, que se lesionan o tienen contracturas. Y pues ahora tendremos que cuidarles durante esta semana. ¿Por dónde crees que le habéis hecho daño a Lina? Bueno, yo creo que cuando hemos defendido duro… Bueno, ellos han metido 69 puntos. Lo increíble es que con 69 puntos nos hagan de 11. Por eso tenemos un déficit ofensivo grande, pero nosotros atrás hemos estado bien, salvo situaciones puntuales, sobre todo con la defensa de Quintela, que ha sido… Yo creo que… y algún rebote ofensivo que nos han cogido de más. El resto ha estado más o menos controlado, hasta que físicamente luego al final no podíamos, porque no podíamos aguantar hilos unos contra unos. Los últimos dos minutos han sido dramáticos, no sabíamos ni a quién podíamos sacar. ¡Gracias! Un saludo. Pueblo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.